El director general de notarías del gobierno del estado señaló que las ocho fiats notariales otorgadas este año son vacantes que quedaron luego del fallecimiento de ocho notarios de Oaxaca. Comuneros de Santa María Tonameca denunciaron al comisariado de bienes comunales por falsificar firmas para proyectos de la laguna de Chacagua. Concejales del municipio de Oaxaca de Juárez demandan al gobierno del estado y a la Cevitra dejen de otorgar concesiones sin hacer un estudio técnico de vialidad. El próximo 7 de octubre el municipio de Oaxaca de Juárez pagará el adeudo a los 952 elementos de la policía municipal que se inconformaron este jueves. La UAPHO imparte un curso de regularización para estudiantes de derecho impartido por el cuerpo académico de jurisprudencia.